Con la tristeza reflejada en los ojos, Úrsula narra cómo fue ese miércoles 29 de mayo en la comunidad Punta Flor, municipio de Arreaga, cuando Bárbara se lo llevó todo. Estuvo bien horrible, nunca habíamos visto esos vientos tan fuertes, levantaban los techos de las casas, tiró árboles en la carretera, no podíamos pasar. Lo bueno es que venían unos señores con unas motosierras y ahí sacaron las ramas del camino, pero sí estuvo bien horrible. ¿Pudieron rescatar algo de sus pertenencias? No, nada más nuestros papeles y ya ni chanclas. Mientras tanto, en el poblado La Gloria, una comunidad pesquera ubicada a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal de Arreaga, uno de los 32 municipios damnificados por el meteoro, Eliseo comparte el recuento de sus pérdidas. No tiene casa ni instrumentos de trabajo, él también lo perdió todo. Para mí es una tristeza y un dolor porque muchos, la verdad, perdieron sus casas, ropa y, bueno, yo se me fue mi motor, se me fue mi lancha. Y muchas cositas más, pero gracias a Dios, pérdidas humanas no hubo. El portón se lo llevó todo, ahí adentro todo se llenó de agua. Mi casa también, a la cintura me daba el agua ayer que vine a ver yo, a sacar a mi mamá, a mi papá. Luego de los fuertes vientos, oleajes y lluvias provocadas por el huracán, los adultos y jóvenes tratan de arreglar sus viviendas. A casi una semana de que el fenómeno hidrometeorológico impactara, los habitantes de estas comunidades tratan de volver a la normalidad. Estábamos rescatando, mire la camioneta, exactamente es donde estaba la camioneta, aquí a este lado, para poder subir las cosas. Cuando vino, de acá a este lado vino fuerte el viento y lo volteó. Janet Solís, 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!